¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? Les saluda Juan Antonio Mezcoa, John Misterio, en un episodio más de A Bordo del Misterio, manejando por estas solitarias calles de la Ciudad de México. Bueno, hoy quiero platicarles, obviamente, de muchas cosas. Va a ser como una tertulia paranormal del misterio, ¿ok? Así que, antes que nada, quiero agradecer a todas las personas que han mostrado interés y su gusto por esta sección de A Bordo del Misterio. Yo sé que a mucha gente, pues a lo mejor no les agrada la idea de que esté grabando mientras voy manejando, pero curiosamente hay otras personas que me dicen ¡Hey! A mí sí me gusta lo que haces. Entonces, por esas personas, hago con mucho cariño esta sección de A Bordo del Misterio. Y siempre que voy manejando, recuerdo esas historias de las personas que han tenido experiencias sobrenaturales atrás del volante. Yo creo que muchas personas, obviamente, que han tenido este tipo de experiencias pues no esperaban que algún día las vivieran. Me acuerdo que hace muchos años, un amigo que se llama Alejandro me contó que uno de sus tíos había tenido un encuentro sobrenatural con una mujer vestida de blanco. Resulta que el tío se dirigía hacia el hospital porque su padre estaba muy delicado estaba muy grave y entonces él había recibido la llamada de sus hermanas bueno, obviamente anunciándole, informándole que su padre estaba delicado en el hospital de hecho estaba internado en el hospital de La Quebrada entonces, el tío de Alejandro sale a toda prisa y pues obviamente le toca el alto hay una parte donde se tiene que detener porque le tocó el alto y se aproxima a él una mujer con un vestido blanco la mujer tenía un cuerpo muy bonito era una mujer muy atractiva y le dice al tío ¡Oye! ¡Vámonos a divertir! ¡Vamos a dar una vuelta! y el tío de Alejandro le dice a esta mujer ¡Uy! ¡Perdóname! pero me encantaría pero no puedo ahorita porque voy hacia el hospital voy a ver a mi padre que está hospitalizado que está muy grave dice si fueran otras las circunstancias créeme que me encantaría dar una vuelta contigo le dice esto y se retira el tío de Alejandro toma la autopista de La Quebrada aquí en el Estado de México y entonces cuando llega al hospital de La Quebrada se da cuenta al momento de bajarse de su auto ya para ingresar al cementerio no perdón al hospital se da cuenta que ahí viene que está sentada la mujer en la cajuela trasera la mujer no le dijo nada la mujer solamente le hacía así lo saludaba entonces pues obviamente el tío de Alejandro sintió que esto no era normal y supo que no era normal porque dice bueno no es posible que yo que tomé la carretera y que venía pues a más de 100 kilómetros por hora se hubiera venido sentada esta mujer como si nada o sea que realmente se dio cuenta que esta mujer pues era tal vez la muerte y a partir de esta experiencia tan rara que vivió el tío de Alejandro él se volvió diabético a partir de ahí le dio diabetes al señor esa es una historia en las autopistas en las carreteras de la muerte la muerte de la muerte en las carreteras Gracias por ver el video.